Oye, ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama este...? Oye, ¿cómo se llama aquí? Colón. Colón. Aquí está la reina de Colón. ¿No va a despejar hoy día? No, hoy día. ¿Por qué? Ve a esas mujeres bonitas aquí. Colón, Colón. Oye, aquí está la reina. ¿Usted es la reina de aquí? ¿O algún día fue reina? Algún día. ¿Sí fue? ¿Hace cuántos años? Como hace tres años. Fue reina. Hablese. Ahí está, vea, la otra reina. ¿No quiere ver usted? Saludos, Colón. Un saludo para Colón, a ver. Un saludo para mi parroquia de Colón, la más linda de todo Portobiejo. La parroquia urbana de Colón. Aquí está la reina, bebea. Sí, la reina, bebea. La reina no es de fila, bebea se ha cansado, entonces es un niño. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Uno nomás. Uno nomás. ¿Y uno nomás tan poquito? Sí, uno nomás. Ya, pues tiene que hacer, activar la fábrica. Todavía no, después. Ay, ya, chévere. Bueno, saludos, saludos. Muchas gracias por venir a mi parroquia. Saludos para los seguidores de Tilin, Tilin. Saludos para los señores de Tilin, Tilin. ¿Teguidores? Oye, ¿usted es cansado o soltera? Soltera y sin compromiso. Ya, pues va a meter carpeta aquí, sí, pues. No, nada que ver. ¿Por qué? ¿Soltera y no dice? Sí, pero nada de carpeta. ¿Y por qué? Ya Tilin, no me ha dado tanta nada para. No, no, pero no. ¿Y cuáles son los requisitos? No, no, no. ¿No tiene requisitos? No, nada. Los requisitos son, yo soy muy exigente. Claro, pero más o menos, dígalo. Eh, no sé, pues los requisitos tienen que ser un hombre bueno, un buen compañero, que tenga dinero para afrontar mis cargos. Para que resuelva. Son bien caros. Para que resuelva. Sí, sí, que resuelva. ¿Qué más? ¿Y que sea detallista? No, detallista no. Que tenga sobre todo dinero, nada más. ¿Y que sea bien? No, no, no me importa. ¿Usted es interesada en la plata? Eso es. Es que sí. Yo no necesito. ¿Ella es su hija? No, es mi prima. Pero tu prima ha sido interesada en la plata, oye. ¿Qué le parece? En esta crisis. Aconsejela. Esta es la crisis. Tú la aconsejela, pues. ¿Interesada en la plata usted? Todo, todo. Si no hay plata, no hay amor. Así es simple y sencillo, tílico. ¿Usted cree eso? Claro, ahorita sí. Me voy, nomás son peligrosas las mujeres. Nos vemos, chau. Nos vemos.